Te enseño a hacer este tipo de bonbon. Primero agregamos los frutos secos. Luego hacemos un glaseado de frente en el molde. Rellenamos con más frutos secos y tapamos. Al ser chocolate oscuro es más saludable con los frutos secos. Aprende Bomboner ya, info en el link de nuestro perfil.